Bien amigos, continuando con estos problemas de finales, de tratar de convertir un final, una posición en un final de peones ganador. El siguiente ejercicio fue un poco incómodo resolverlo porque si el título de estos videos, de este entrenamiento es tratar de convertir la posición en un final de peones, entonces esperaba que esta posición también fuera el caso y me di cuenta que no es así. La transición que se llegó fue, digamos, llegar a esta posición a un final de torres ganador, pero yo dije, no importa, son finales, puede aparecer cualquier final, tal vez en el sitio web donde vi estos ejercicios cometieron un pelón, pero no importa porque en la final estás entrenando, esa es la meta, para entrenar y el ejercicio de esta partida es, juegan las blancas y ganan. Cuando le dije esto a una persona, esta persona me dijo, ah, aquí las blancas ganan con caballo FC, yo le dije, epa, epa, ya va, con calma, yo sé que la dama está indefensa, pero cálmate, o sea, las cosas no son así tan, 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 tan triviales, porque la dama puede retroceder a FC y ya no pasa nada, hay que tratar de hacerlo de manera inteligente. Así que pausa el video si deseas analizar esta posición, porque yo digo la solución de inmediato. Entonces, amigos, analizando esta posición, las blancas tienen 4 peones, las negras tienen 3 peones, la dama en H4 está indefensa, hay que tratar de aprovecharse de esa situación, la torre en A3 está activa, activa pero lejos, activa lejos pero no está en armonía con las piezas. Esta es una pieza, digamos, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, no hay armonía, eso está bien. Las negras pareciera que tuviesen esta jugada, pero no porque está clavado. Bien, entonces de seguro se habrán dado cuenta de que las blancas pueden empezar a activar sus piezas, sobre todo en la torre que está en B4, puede hacer algo la torre, ¿no? Entonces, vamos a decir la solución, o no decir, vamos a ver cómo las blancas pueden aprovecharse de la situación de la dama en H4 que se encuentra indefensa. A ver, a ver, a ver. Fíjense, la jugada de torre B8, que estás colocando una pieza en la octava fila, estás amenazando al rey, aquí, digamos, viene la primera trampa, porque si el rey se coloca, luego de torre B8, si el rey se coloca en F7, el caballo puede saltar a D6 con jaque y las blancas ganan la dama. ¿Lo ven? Por lo tanto, luego de torre B8, la jugada rey H7 es forzada. Y es aquí donde viene el momento crítico en la posición, la jugada brillante, la jugada de doble signo de admiración, podemos darle, aunque yo prefiero darle nada más un solo signo de admiración. ¿Y cuál es esa jugada, amigos? ¿La viste? Luego de torre B8 y rey H7, la hermosa jugada que tienen las blancas es caballo F6 jaque. Es un hermoso sacrificio de pieza temporal, porque va a permitir que el rey que se encuentra en H7 quede expuesto. Vamos a verlo desde el principio. Torre B8, rey H7, caballo F6 jaque. Aquí las negras de manera forzada tienen que hacer dama por caballo, de lo contrario pierden la dama. ¿Y eso qué ha favorecido a las blancas? ¿Cuál fue la idea de sacrificar al caballo en F6? Es un tema que se conoce como liberación de espacio, en donde la dama quiere ir a E4, pero el caballo lo ocupa. Así que el caballo salta liberando esta casilla para que ingrese la dama. Entonces, luego de dama E4, o sea, caballo F6 jaque, dama por F6 y ahora viene dama E4. Luego de dama E4, las negras no pueden bloquear el jaque con la dama. ¿Por qué? Yo siento que ustedes se están perdiendo en el video, no lo sé. Yo como que mejor coloco la posición en la que me estoy refiriendo. Torre B8, rey H7, porque a rey F7 sigue caballo 6 jaque y le vuelo la dama. Ok, rey H7. Y aquí viene la hermosa jugada, boom, caballo F6 jaque. Mira, ataque el descubierto, por lo tanto, para que las negras no pierdan la dama, deben de capturar el caballo con la dama. Es aquí donde las blancas quieren tratar de que ese rey en H7 quede expuesto y lo hacen con esta jugada dama E4. ¿Por qué? Porque si las negras bloquean el jaque con dama G6, viene boom, desviación. Desviación no, atracción. Rey por torre y dama por dama. Así que no se puede bloquear el jaque con la dama, tiene que bloquearse con el peón G6. Y miren lo interesante, se ha abierto la séptima fila, el rey está expuesto. Aquí las blancas continuaron con torre B7 jaque y el rey no puede irse a la octava fila por dama D8 y maten poquitas. Por lo tanto, la jugada aceptable aquí que tienen las negras es caballo E7. Por si alguno de ustedes, estimados suscriptores, se preguntan por qué el rey no puede venir a G8, es por la sencilla razón de que luego de dama E8 y dama F8, existe dama por G6 y es mate a la siguiente. Así que vamos, vamos a retroceder aquí. Que digamos la única jugada aceptable luego de torre B7 es bloquear el jaque con el caballo. O sea, entregas la pieza. Y aquí es donde viene la pregunta, la pregunta que siempre hay que hacerse si vas a querer un final más simplificado. ¿Vale la pena entrar en un final o mantenemos las piezas para seguir atacando? Yo les confieso, en esta posición yo quería, digamos, hacer torre por caballo porque quiero mantener mi dama, este rey sigue estando expuesto, puedo tratar de buscar una red de mate. Y me sorprendí de que los módulos de análisis, después de estudiar la posición, le agrada más no capturar el caballo con la torre sino con la dama. O sea, la pregunta de convertir esta posición a un final es lo que le agrada al módulo. Al módulo le agrada es dama por caballo y luego de dama por dama y torre por dama. Este final es ganador para las blancas. ¿Por qué? Vamos a verlo. Dama por dama, jaque, forzado, torre por. Luego de rey g8, noten que ahora las blancas hacen torre e6 y van a ganar uno de estos dos peones. Así que las negras prefieren perder el peón de c6 que el peón de g6 porque perder este peón es terrible. Es terrible y bueno, es que en la posición de las negras de por sí es perdedora. Luego de rey f7 las blancas tienen torre por c6 y aunque las blancas tengan torre por peón, noten que se ha llegado a un final de tres peones contra dos peones. Solamente por ahí ustedes deben de concluir que este final es ganador. ¿Largo? Sí, pero ganador. ¿Que no conozco o no domino bien la técnica de finales de torre? Ah bueno, hay que seguir entrenando, hay que seguir practicando. Pero este final es ganador para las blancas porque estos dos peones están conectados y bueno, avanzarán tranquilamente. Avanzarán tranquilamente mientras que estos dos peones a pesar de que están conectados, este rey puede venir a bloquearlos. Pero en la carrera las blancas son las que van a prevalecer. Así que cuando se está analizando, yo pienso que aquí considero yo que es el momento donde uno debe decidir si llegamos a un final de torres en este caso. ¿Será que debemos hacerlo o no debemos hacerlo? ¿Será que hago torre por caballo y mantengo las piezas en el tablero? ¿El rey queda expuesto? Bueno, ya es cuestión tuya, pero los módulos de análisis le gusta dama por caballo. No le gusta torre por caballo. Curioso, pero bueno, los módulos son así. Es tu decisión, tú decides qué quieres hacer. O continúas el ataque o haces la transición a un final más simple. Así que amigos, espero les haya gustado este último ejercicio de transición de una posición con más piezas a un final. En este caso ya no es de peones como en los videos anteriores, sino un final de torres. Pero si es ganador, hazlo. Lo recomiendo. Porque si el final es con menos piezas, es más simple, es más fácil también de analizar. Y si estás en apuros de este tiempo, yo siento o creo yo que lo mejor es que tengas menos piezas en el tablero. Así que espero te haya gustado este ejercicio. Me puedes regalar un pulgar arriba. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te puedes suscribir al canal. Dale a esa campanita para que actives todas las notificaciones. Y bueno, próximamente estaré subiendo más videos de miniaturas que veo que les ha gustado muchísimo. El canal está muy activo. Te pido por favor que lo compartas con tus amigos porque así me ayudas a crecer. Este es un canal educativo. Y bueno, son clases gratuitas para todos ustedes. Así que nos estamos viendo en otro próximo video amigos. Cuídense. Los quiero. Chau. Chau. Chau.